¿Tienes un Nintendo Switch? ¿También tenías una Nintendo 3DS o Wii U? Se respondió que si ambas preguntas existe la posibilidad de que su cuenta de Nintendo Switch sea una de las aproximadamente 300 mil que fueron vulneradas por piratas informáticos. Nintendo anunció la violación en abril, pero duplicó el número de cuentas afectadas en una actualización esta semana como resultado de continuar la investigación. El problema se aplica específicamente a cualquier persona que conectó su Nintendo Network ID o NNID de Nintendo 3DS y Wii U al Switch. Nintendo ahora usa un sistema llamado cuenta de Nintendo, pero la compañía permitió que las personas con NNID existentes los conectaran a su nueva cuenta de Nintendo. Nintendo dijo que ya no permite inicios de sesión NNID en el Switch. Más allá de enviar un correo electrónico a la cuenta asociada con su cuenta Nintendo, la empresa está alertando a los usuarios afectados al forzar un restablecimiento de contraseña. Como precaución adicional, dijo la compañía, pronto nos pondremos en contacto con los usuarios para restablecer las contraseñas de los ID de red de Nintendo y las cuentas de Nintendo a las que tenemos razones para creer que se accedió sin autorización. En el futuro, la firma sugiere hacer dos cosas para que sus cuentas sean más seguras. Primero, debe cambiar las contraseñas asociadas tanto con su cuenta Nintendo como con su Nintendo Network ID. En segundo lugar, debe configurar la autenticación de dos factores que agreguen una capa adicional de seguridad, además de una contraseña. Con la redacción de Arminda Rincón, narró para ustedes Angels Aranguibel.